Bueno, buenos días, buenas tardes, que debo la hora de empezar este video. Bueno, vamos a esperar a los alumnos. ¿Qué tan tarde llega? ¿Qué tan tarde llega? ¡Wow! Esto es algo nuevo. Esto no pasa así, ¿verdad? De Sousa primero, esto es algo... No sé, como se me dice que el día va a ser algo esperando, pero bueno. Siempre puede ir para que no... Cambio. Buenos días, profesor. Buenos días, jueves. Vamos esperando, ¿eh? Esperando. Sigo, recuerden que en el tutoría hay una práctica de geografía de las tectónicas, las placas tectónicas, no la deriva continental. Bueno, tenemos aquí a Edson. Vamos aquí a Pessoa. Vamos aquí a Mori. Mori, Mori, Mori. Luis Santiago Muñoz. ¡Wow! Es un día diferente. ¿No? Vamos a Piero Valera. Cinco baloncitos. Vamos a esperar a que una señorita aparezca y empezamos, ¿ya? No sé, como que me acuerdo, sí. Aunque yo me acuerdo que el año pasado, no me acuerdo, creo que era una mujercita, creo, ¿no? El año pasado, ¿se acuerdan, chicos? Antes de la pandemia. Era una mujercita nada más, ¿no? En el salón. O me equivoco. ¿Se acuerdan? No creo que se acuerde, pero bueno. Yo me acuerdo que era una niña nada más que la vivía. Bueno, solamente porque estuvimos una semana nada más, pero yo en ese lazo me acuerdo que sí. Ya, quiero una niña. Ya, eso me confirma que sí. Y quiero la niña. ¿No? Ya. Ya, eso. Vamos a... Bueno. ¿Vamos a empezar rápidamente? No. No hay... Después de que hoy llegue el paso nada más, ¿ya? Tú te alquilo, yo nervioso. A ver. Eh... Vamos a compartir la pantalla. Compartir. Vamos a compartir. Vamos a...? O sea... O sea... O sea... Y después vamos a ver. Vamos a buscar a segundo de segunda guía. Ahora vamos. Y nos vamos a ver. Rápidamente. 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 al estar bien seguimos con él y estoy pensando que están en el segundo y cuando lo acepto ya que creo que ya crecieron vamos ahí rápidamente se puede hacer una práctica de esto y tenemos aquí a los elegidos aunque todos tienen que participar pero esto no va a perjudicar su nota aquí los únicos que sí se pueden beneficiar de este horario con los siguientes tenemos aquí a Cayupe que está mal en el sectoral tenemos a Sánchez Mori y tenemos a Sánchez Muñoz nada más lo demás van a participar pero no va a afectar su nota esto es algo tranquilo no se preocupen vamos a empezar rápidamente Sánchez Mori a ver Sánchez Mori ¿estás aquí Sánchez Mori? ya está Sánchez Mori la en este momento Sánchez Mori su compañerita Naomi aquí no está ingresando Naomi aquí no está ingresando Naomi aquí no está ingresando Naomi aquí no está representando a la pregunta de Sánchez Mori a ver ¿cuál es el nombre de los dos hijos de Felipe V? a ver Sánchez Mori Sánchez Mori a la una Sánchez Mori a las dos Sánchez Mori a las tres a ver su respuesta Sánchez Mori Felipe Fernando exactamente Felipe y Fernando Sánchez Mori a ver pero no tal vez esto no significa nada pero para Sánchez Mori es todo mori no vamos a cambiar la última nota vamos a poner hasta el comentario para que quede registrado bueno continuamos chicos continuamos a ver acuña es una acuña a ver eso la pregunta es la siguiente Carlos V cuando se retira deja de ser rey ¿qué le deja a Felipe y qué le deja a Fernando? a ver a ver la monarquía le deja a Felipe y a Fernando le deja la administración ya está bien la administración ya se preocupen, no están obligados no, si no lo saben aquellos que están viendo los forales en los sectos forales porque son seis forales estamos dando una oportunidad en el sexto nada más y tienen que estar su acepto lo demás que están viendo no pueden participar pero si se equivoca no va a aceptar su nota no se te ocupe seguimos a ver a ver de Sousa ¿estás aquí de Sousa? sí ya está llegó de Sousa está aquí presente a ver la pregunta es de Sousa a ver Felipe el hijo de Carlos V ¿qué tipo de monarquía implantó en su reino? ¿qué tipo de monarquía implantó Felipe en su reino? a ver de Sousa a la una de Sousa a las dos de Sousa a las tres tu respuesta de Sousa una monarquía sí, dime, dime absolutista ¿no? ¿por qué? Felipe no confiaba no confiaba en nadie él todo lo quería hacer ya no se preocupe de Sousa que tú estás bien en el sectoral así que eso no no cambia tu modo ¿ya? tú tranquilo yo nervioso ¿ya? seguimos aquí rápidamente ¿eh? Pinares ¿estás aquí Pinares? Pinares Pinares me dijo no, no me acuerdo bien pero bueno no está final creo que nos estamos pegando creo que sí algo me dijeron que ya vamos a ver todo el siguiente ¿se da cierto? no se sabe muy investigar a ver a ver a ver Sánchez Muñoz Sánchez Muñoz a ver Sánchez Muñoz tú sí necesitas Sánchez es como tu medicina es como tu vacuna es como la vacuna anticovid es para llegar a la gravedad ¿ya? la pregunta es la siguiente mencióname mencióname ¿no? solamente una de las preocupaciones de el rey Felipe son cuatro preocupaciones pero solamente quiero que me entiendes una dama a ver ¿una dama? una dama a ver dime dime Sánchez Muñoz a la una Sánchez Muñoz a las dos Sánchez Muñoz a las tres a ver ¿cuál es tu respuesta Sánchez Muñoz? tenemos varias la lucha contra los protestantes la rivalidad contra la casa francesa la lucha contra los purcos y el dominio del océano pacífico ¿ya? tienes que el problema es que creo que tú no viniste la próxima la próxima no pues tú no viniste pues por eso no puedes responder pues y no creo que te haya asunto al día siempre cuando ustedes falten ¿no? que traten de ponerse al día porque saben que la siguiente clase si van a venir la siguiente clase van a tener orales ¿no? y si tú ves hemos hecho solamente un esquema continuamos a ver a ver a ver a ver continuamos a ver quiero valera ya a ver quiero a ver en el sexto oral tú estás bien bien así que ya sea que te equivoques o no o no puedes responder no vas a estar tu nombre ya quiero así que tú tranquilo yo la pregunta es la siguiente ¿no? ¿cuántos países bajos se declararon declararon sin dependencia bajo el gobierno de Felipe a ver ¿cuántos países bajos declararon sin dependencia durante el gobierno de Felipe? a ver 17 exactamente fueron 17 países bajos que se declararon independientes durante el gobierno de Felipe pero más adelante al final aceptaría la autoridad de Felipe ¿ah? eso creo que espero vamos bien estamos bien afinados quiero valera felicidades ¿ah? sigue sí quiero a ver cayupe a ver vamos a ver cayupe 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 si necesita tu vacuna articóbica ¿necesitas tu vacuna articóbica cayupe? a ver cayupe la pregunta es la siguiente cayupe vamos a ver si se puede inyectar la primera dosis la pregunta es la siguiente a ver cayupe eh al fallecer el rey Esteban de Portugal ¿quién es su sucesor? a ver cayupe al fallecer el rey Esteban de Portugal ¿quién es su sucesor? bueno su sucesor es Felipe segundo Felipe segundo es el sucesor de el rey Esteban de Portugal ¿ya cayupe? no se preocupe cayupe ¿ya? todavía ya se va para la próxima ¿ya? ¿no? 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 y 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 A ver, Dalila Falcón ¿Estás aquí Dalila Falcón? Dalila Falcón No está, no está Dalila Falcón Pero bueno, vamos a ver cuál es la situación de Dalila Falcón Falcón, Falcón Sí, sí, está ahí El último oral Le respondió Y eso nos lleva a Aquino El último bastión Aquino también está bien En el sector oral Está bien Aquino, así que no hay problema Aquino Ya, Aquino Tranquila, a ver ¿Estás aquí, Aquino? Ya está, Aquino no tiene micrófono ni cámara Pero está presente Utilice el chat A ver, aquí La pregunta es la siguiente A ver, aquí ¿En qué combate se derrota definitivamente a los turcos? ¿En qué combate se derrota definitivamente a los turcos? ¿No? A ver No, aquí no Como tú estás bien Si no lo sabes No hay problema No, ya No hay problema Ya Tú estás bien En el sector oral Pero te diré Que aquí El combate En el que se fue derrotado Es el combate De Lepanto Ya Acuérdate En el combate de Lepanto Que fueron derrotados Los turcos Ya Bueno chicos Hemos terminado Con los orales Ya A ver Vamos a hacer esto Finalmente Vamos con la Vamos con la práctica Vayan los platacoles chicos Los platacoles Vayan los platacoles chicos A ver El platacoles Cursos Tercero de secundaria O lo que me acordé Ya Ah Ah Historia universal No sé por qué salió Voy a ir colocando el examen La práctica Con las nueve Y veintidós No se viene acá No La práctica dura Entre cinco a diez minutos Dependiendo de la cantidad De preguntas Solo se marca una respuesta El alumno Que no esté Con su cámara Bueno Ya Si la pregunta Es para completar Solo se cree Con minúsculas Y con tilde Si en el caso Llevar a tilde Ya Si fue en el caso Que hay dos huecos O si hay una oración Hay dos Dos palabras Para completar Se coloca la primera palabra Una coma Y sin dejar espacio Repito Sin dejar espacio Que te dice Sin dejar espacio Se escribe la La otra palabra Ya Una vez terminado el examen No hay lugar a reclamo Ya saben ya Ahora sí Vamos a bromar Ya se dijo las indicaciones Vamos a poner aquí Son las nueve Y Vamos a poner nueve Y veinticuatro Mientras que tengan tiempo Los que tienen De repente Un mal internet ¿No? De repente un poco Creo que se llama LAS ¿No? LAS Está laseado En internet ¿No parece lo que se dice? Veinticuatro Y terminaría A las nueve Y veintinueve ¿No? Ya Estamos Estando Son las nueve De veintidós ¿Ya? Así que aquellos Que tengan problema Vayan entrando ¿Ya? Está actualizado ¿Ya? Lo vamos a publicar La práctica ya está publicada ¿Ya? A ver Ya está Si en el caso No pudieras verlo En el caso No pudieras ver De la práctica ¿No? Haces clic aquí ¿Ya? Nos dice Carga página De nuevo Ahí te va diciendo Ya se clic aquí Y ya Vuelve a cargar ¿No? Pero todavía No pueden entrar Porque está programado Para las nueve Y veinticuatro ¿Ya? Falta un par de segundos Chicos Entonces despeden Ya No se olviden La tarea Ya se dejaron ¿No? La tarea De cívica Ya está ¿Ya? La tarea De cfé también Ya está ¿Ya? No se olviden Falta un par de segundos Falta un par de segundos Chicos La tarea ¿Ya? ¿Ya pueden ingresar? Ya Ya De pato Mientras que usted está haciendo la práctica, yo voy a colocar la tarea de la semana. ¿Ya? Voy a colocar la tarea de la semana. Todo el día a las 3.20 la tarea número 4. Vamos a colocar la tarea. A ver. A ver. Vamos a colocar la tarea de la tarea de la tarea de la tarea de la tarea. ¿Dónde está? A ver. Sería la tarea 5, ¿no? A ver. A ver. Número 5. 5. Ese de inicio. Hoy día estamos 19. Vamos a ponerla a las 3 de la tarde, ¿ah? Se inicia a las 3 de la tarde, pero debería iniciar a las 9 y 25, pero bueno. Vamos a poner acá a las 3 de la tarde, ¿qué dice? Y que finalice, a ver, el jueves 6, jueves 6 de mayo. El jueves 6 de mayo finaliza a las 3 de la tarde. Vamos a activar la tarea de la tarea de la tarea. Está agregada. Solamente falta publicar. Se lo estoy publicando. Está publicada la tarea. Ustedes lo pueden ver en el tablero. Obviamente que después de terminar su práctica, porque ha dicho que está en práctica. No, está. Tarea 5, ¿no? ¿Qué te dice la tarea 5? A ver. Copia los esquemas de clase y pega o dibuja, depende de ti, una imagen de cada personaje mencionado. ¿No? Hemos mencionado varias personajes. ¿No? Bueno, no tanto, ¿no? Son cachorros. A los nosotros, ¿no? Ya que ellos han visto la tarea, vamos a ver cómo van, chicos. ¿Cómo van? ¿Sí? Ustedes saben que lo que termina es... ¿Ustedes cuánto son? A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Son siete. Tenemos solamente seis saludos aquí. Vamos a actualizar. 1, 2, 3. Cómo van. Un, 2, 3, 4, cinco, seis, siete. thirdos, cinco, seis, siete. Son siete. Son siete. ahora estamos antes voy a estar bien quiero volver a también a la cama antes voy a estar aquí antes voy a estar bien ¿Tienes problemas? Lo demás ya se puede retirar A menos que tuviera alguna pregunta No se olviden chicos Antes que se retiren Que hoy día hay práctica de la tectónica De las placas En la deriva continental Los tipos de placas Eso hay en tutoría No vamos a tomar 5 minutos de tutoría Para hacer esta práctica Lo demás ya se puede retirar Chicos, se puede retirar A menos que tengan preguntas Esperamos a Cayupe Que tiene problemas de conexión O no está Vamos a ver si está Cayupe acá Está Cayupe Esa que tiene problemas de conexión Cayupe O sea, tienes que apretar este El botoncito Cayupe Este botón que está aquí Tienes que apretar Tienes que apretar Para que cargue de nuevo La página Ya Cayupe Lo demás ya se puede retirar Para que Cayupe pueda Recibirse rápidamente Vamos a ver A ver esto ya Ya, la última pregunta es para poner falso verdadero ¿Qué o no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? Ya, ahí Ahí te equivocaste pues Ya Ahí nada más ¿Profesor, era falso? Sí ¿Y por qué era falso? Ah, una verdadera Señor, te la pregunté La verdadera La verdadera La verdadera ¿Cómo que son? A ver ¿Dónde están? Un momentito A ver Espérate Ahí tiene Cayupe Ahí 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 Ah, ya terminó el tiempo Fue Cayupe Ya, comunícate con el profesor Jimmy Ya Para que me diga Que dé una percepción ¿Ya? Cayupe Pues en sí A ver Déjame ver acá ¿Ya? 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 Si has visto el examen Ya no puedes darlo Pero si yo veo aquí Que me dice El programa que no lo has dado Lo puedes volver a dar ¿Ya? Espera un poquito Vamos a ver Alguien aquí Es verdadero Ya no te puedo convencer Porque fue Felipe II El que se casa con María Tudor ¿Ya? No te puedo convencer Este Eso Eso ¿Tú tienes problema En el quinto Creo? En el sexto Sí Ya Este Tiene muchas faltas ¿Ah? Tiene muchas faltas Ya Eso más que todo Pues El problema va a ser Bueno El problema Bueno Ojalá que sea el día Porque tú sabes Que de acá Tres semanas Vienen los 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 Y como él Ha estado faltando Tiene algunas faltas No sé si se ha puesto al día Para que pueda estudiar Para los exámenes Y Y al igual que ustedes ¿No? Eh Ellos Siguen el mismo sistema Una hora de clase Y una hora de práctica Y sus constantes faltas Hace que él no tenga Nota de práctica ¿Ya? Este va a ser Su problema Entonces Tienes que hablar Porque ayer Ayer Él está en quinto ¿No? En sexto En sexto O quinto Quinto Ya fue la reunión De quinto Y no dijo nada No sé si estuvo En la reunión O no ¿Ya? Como yo no la conozco A la señora Y algunos Tienen tu cámara parada Entonces Tienes que Que decirle Pues ¿No? Que trate De no faltar Para que no se perjudique Tanto Ya Voy a revisar Voy a cambiar Tu nota De 12 a 16 Que te puede retirar Si lo deseas No se perjudique 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ajá, gemol! ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y se puede retirar su pieza? ¡Sí! ¡Es como no! ¿Se puede retirar, hijo? ¡M? ¿Qué pasa? Hola, sí, jovencito, ya está todo, ya se corrigió todo, ya se puede retirar, no se olvide, dile que no trate de desvaltar mucho tu hermano, que esté en quinto, yo pensé que estaba en sexto, pero bueno, ya, entonces nos vemos chicos, vamos a cerrar, ya, pedimos, júrate, ya estudien, ya se viene, bueno, no falta tanto, ya, este, Sánchez More, ¿está ahí? Sánchez, More, bueno, nos vemos, ya corregí tu nota hijo, no te preocupes, todo bien, nos vemos.